Fuera y lejos, es inteligente lo de Calero Nuevo intento de servicio, Calero sale, se queda con la pelota y creo que la va a tirar para afuera Calero listo, Calero aguanta y detuvo, ahí está Calado y uno por el centro, para este la pelota y leño La inmensidad de Miguel Calero Venga Calero, lo paró, que bueno que lo paró Uno de los más grandes arqueros en la historia del fútbol mexicano A él le pusieron en el Cali el show Calero, él le decía el show Calero Porque era alegre, para tapar dentro de sus cosas que hacía, dentro de su show Era un arquero muy serio, muy responsable Miguel Calero nació en Ginebra Valle del Cauca, en Colombia Ahí comenzó a forjarse, su padre y su hermano fueron su mayor motivación A él le gustaba mucho, por ejemplo, K que yo iba a jugar, a él le gustaba ir conmigo Ver los partidos, se ponía los guantes, me llevaba mi maletín Y a él le gustaba mucho ser alquero Cuando yo iba a Ginebra, pues yo ya había incursionado en Selección Valle Pues yo ya me entrevistaba, ya salía en periódicos, en televisión Entonces cuando él peleaba conmigo, porque era muy peleoncito Cuando nos discutíamos, yo le decía a él Mira Miguel, yo salgo en televisión, prensa, radio Y él se queda callado Y él me decía a mí, tranquilo Miltiño Que algún día yo voy a salir de todo eso y peor Sin embargo, su talento y su destreza con el balón Lo llevaron a incursionar en este deporte desde muy temprana edad Miguel vino acá a Cali Y él era tan bueno, o sea, se veía desde chico lo que iba a hacer Que él llegó de una, él no fue como yo, que hizo carrera Que llegó a una categoría de cuarta Yo pasé por todas las categorías en el Deportivo Cali Él no, él llegó y tapó en reservas de una Y después lo prestaron al Sporting de Barranquilla A profesional, ya tenía 16 años Y fue la sensación cuando debutó O sea, todo el mundo decían que ese era el arquero de la selección Y mire, que él empezó ahí Ya el Cali lo trajo en el 90 En el 90, 91 Cuando yo me fui al Calda, ya Miguel lo trajo el Cali Entonces, en el siguiente año salió Truco A Miguel empezó en la Barranquilla Salió Truco, entonces se trajeron a Miguel Y desde ahí Miguel llegó al Deportivo Cali Y él dijo, yo llego al Cali pero a tapar Y empezó a titular hasta el 89 Que lo vendieron a Nacional Por un millón trescientos mil dólares en esa época Que en Colombia solo era mucha plata Y por un arquero más Rápidamente comenzó a dejar huella en el Deportivo Cali Miguel a los 15 años fue una selección Colombia prejuvenil A los 15 añitos De pronto menos A Perú, a un sudamericano Y desde ahí se le empezaron a ver las condiciones Pero cuando él llega al Deportivo Cali Y como ya lo habían visto en Sporting de Barranquilla Donde fue la sensación Porque era un arquero tipo gati Pero con mucho más condiciones Jugaba bien con los pies Jugaba bien con las manos Achicaba Sacaba muy bien Cortaba centros afuera del área Adentro O sea Era un arquero innato Con condiciones De él Y como el Cali venía 20 años sin ser campeón Y en ese año 96 quedó El Cali queda campeón Con Miguel Calero Entonces Para el Deportivo Cali Miguel fue el ídolo total Y fue tanto Fue tanto lo que él resaltó tanto En el Deportivo Cali Que Nacional de Medellín Pagó 1.300.000 dólares En esa época Eso era mucho dinero Acá en Colombia Por un arquero Fue hasta el año 2000 Cuando llegó a México Proveniente del Atlético Nacional de Medellín En ese entonces Ya era considerado Un gran arquero A nivel continental Su casa Fue el equipo Pachuca Y llega a Medellín Y es campeón De la Melconorte Con Nacional Y después del torneo Regular acá Entonces Pero el nombre Se agrandó más Pero cuando va Pachuca Y empieza Ese Empieza esa década En Pachuca Y donde afianzó más Su apellido Su estilo Su forma De ser De atajar Pues eso Lo hizo más grande Miren que a nivel mundial Es uno de los arqueros Más reconocidos Y más nombrados Inclusive Certificado A la FIFA Nos mandaron Pergaminos Donde hablan De la personalidad De la forma De ser de Miguel Tras varios años De glorias Miguel Calero Sufrió una trombosis Venosa En el brazo izquierdo Y fue operado En Estados Unidos Abandonando las canchas El 29 de septiembre De 2011 No Para toda la familia Es un golpe Muy duro O sea Yo estaba acá En Cali Cuando nos avisaron Que él había tenido Un percance De salud Pensábamos Que algo Era transitorio Algo pasajero Pero ya Con el pasar De los días Nos dimos cuenta De la gravedad De lo que De lo que Le ha dado Y obviamente Muy triste Y más cuando ya Los médicos Nos dieron el parte Ya de que No había nada Que hacer De que ya Haya fallecido O así El 25 de noviembre De 2012 Miguel Calero Sufrió un infarto cerebral Terminando con su vida De manera fulminante Entonces La verdad que todavía A pesar del tiempo Él sigue Nuestros corazones Y recordarlo siempre Vos ves las redes sociales Algo sale de Miguel Entonces Es un recuerdo Que alimenta Que alimenta Él era una persona Que se dedicaba Tanto a su trabajo Que no descansaba Él lesionado Quería seguir jugando Y uno a veces Uno nunca Va a quedar con 20 años Uno va a llegar A una edad Donde tiene que cuidar Tiene que echar Un esto en la vida ¿Saben? Pues del problema Pues de la sangre Cardiovascular Que le dio Eso le acabó De empeorar su salud Que mire que Nos lo quitó De este mundo Eso lo llevó En Pachuca La que fue su casa A pesar de los años No lo olvidan A Miguel lo quieren Lo respetan Lo respetan a un Después de muerto Para ellos Él está vivo Y lo que más me gusta Es de que la gente Lo que Él yo me cuenta Que él les ayudaba Que Miguel Aparte de ser De ayudar al equipo De ser un gran arquero Porque eso fue Lo que él dejó allá Es el legado De ser buen portero Él era muy humanitario Muy caritativo Tras su muerte Dejó un gran legado Pues aún se recuerda Con gran cariño No Miguelito quería Tanto a México Y a Pachuca Que él decía Que Él dejó todo acá En Colombo Y se fue allá A radicar allá Y él dijo Si algún día Me muero Que sea en Pachuca Y yo no sé Si son que las palabras Tienen poder o algo Y Dios le da Como que Al que le da nada Le guardan Y mire Jajalo Deja en Pachuca Inclusive nosotros Dejamos las cenizas De Pachuca Las cenizas de Miguel La mitad en Pachuca Y la mitad Las tenemos en Ginebra En un cenizario De la casa La casa de nosotros Porque él quería Que algo estuviera allá Entonces allá En la universidad Del fútbol Está la gruta De él Y ahí reposan Sus cenizas Y Y me gusta mucho Cuando voy allá Porque Pachuca Dice que Que Miguel Es de ellos Y que ellos No Que como tú me dices Ahorita Lo inmortalizaron Nunca Para ellos Para ellos Miguel nunca Nunca lo van a olvidar Y realmente En estos siete años Te digo la verdad Que así es Me han comprobado Que así es A Miguel sigue En el corazón De ellos Y lo quieren mucho Su nombre Permanecerá por siempre Ya que fue investido En el Salón de la Fama Yo recién llegué Pues yo estuve ahorita El 12 de noviembre Para el Salón de la Fama Que lo invistieron Yo fui invitado Y la familia Pues recibió la investidura Y ya quedó Pues en el Salón de la Fama Y en Pachuca Los homenajes Sí, siempre han estado O sea El club siempre lo recuerda En este momento Pues Si tú te das cuenta En la universidad del fútbol Está el Calero Center Que es un centro Especializado en arqueros De todas partes del mundo A perfeccionar Saques, caídas, salidas Recesión Y Y en sí En la ciudad de Pachuca Los restaurantes Donde él iba Tienen algo de Miguel Calero Una carta Un plato que a él le gustaba Ahí se lo hacían Entonces se quedó Por homenaje Las vallas que hay Los bustos Sí, en Pachuca Es Miguel Ídolo total Miguel Calero Se ganó el reconocimiento Y el cariño en Pachuca Para posteriormente Extenderlo al resto Del fútbol mexicano En donde su memoria Permanece viva A pesar de los años Él se tenía mucha confianza Era un pelado Con mucha visión Él era Ahora sí me acuerdo De las palabras Que él decía Que él me decía Yo voy a ser un hombre Exitoso Él me decía Miltiño Yo voy a ser exitoso Suerte no No Suerte no Porque es que A mí me parece que La suerte es para los mediocres Y yo no Yo voy a ser exitoso Y ahora viendo todo esto La verdad que sí El hombre sí alcanzó Su éxito Mire, todavía lo nombramos Después de siete años Ya fallecido Sigue Latente Nuestros Pensamientos y corazones Ahora había Tigres Tratando de hacer el gol Calero Uy Se ha desviado De Calero Me parece que fue Claudio Me puso la chilena O gente grande Se acabó Pachuca es el campeón Y Calero es el héroe En esta conquista De Urbana Noticias Que vuelva a levantar la mano Que vuelva a ser campeón Y lo es merecidamente sin duda Ahí está